Hoy vamos a preparar un guiso de pescado en amarillo, muy sencillo pero muy rico, así que ya sabes, anímate y a la cocina. Pon en una olla 4 cucharadas de aceite de oliva. Añade una cebolla mediana cortada en tiras finas y dos dientes de ajo cortados en rodajas. Deja a fuego medio hasta que la cebolla esté blanda y coja algo de color. Entonces añade un pimiento verde de los largos cortado en tiras finas. Saltea el pimiento durante un par de minutos y luego añade 750 gramos de patatas chascadas. Para chascar la patata corta un poco con el cuchillo sin llegar a cortarla del todo. Luego haz un giro de muñeca y así romperás la patata. Repite con todas las patatas y así conseguirás que luego se haga un caldo más espeso. Saltea durante 5 minutos para darle color a la patata. Así conseguiremos que el guiso tenga el color amarillo que le da nombre. Luego añade medio vaso de vino blanco y si se ha pegado algo en el fondo de la olla aprovecha para desglasar rascando con una cuchara de madera. Deja reducir el vino y cuando prácticamente haya desaparecido añade un litro de agua. Añade también 50 gramos de guisantes congelados, una cucharada pequeña de sal fina y una pizca de pimienta negra molida. Prueba de sal y si hace falta añade una poca más. Luego tapa la olla y deja a fuego medio hasta que las patatas estén tiernas. Mientras tanto vamos a preparar el pescado. Quítale la piel a 750 gramos de lomos de merluza. Luego cortalos en trozos no muy grandes. Cuando las patatas estén en su punto añade el pescado al guiso y deja al fuego unos 4 minutos o hasta que la merluza esté en su punto. Y eso es todo, solo te queda servir y listo. Chau. 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 Gracias por ver el video.